Bien chicos por fin tenemos nuevas noticias de FIFA Volta EASPOR acaba de sacar un nuevo trailer de este FIFA Volta Así que voy a verlo aquí con vosotros, voy a racionar en directo O sea tengo muchísimas ganas de verlo, o sea no me esperaba que iban a sacar tampoco ningún trailer ni nada Luego vamos a comentar también pues el artículo que han subido comentando todas las novedades de este FIFA Volta Que de verdad tengo un hype tremendo y vamos a ver Ay dios estoy nervioso Tened en cuenta que ya sabéis que mi canal pues va en torno a los regates y demás Y joder yo he sido desde pequeño super fan de la saga FIFA Street Y llevo desde 2012 esperando algo así así que venga vamos a darle Vale vamos allá eh Hay hazard, bueno 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 en los estadios ahí por favor A ver los regates nuevos ¿Qué cojones? Con el móvil ahí en plan selfies estaban grabando un story de estos de Instagram Que madre mía las personalizaciones chaval Ay que guapo, ay 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 por favor que guapo va a estar esto Bueno bailes del Fortnite también No me jodas que se pueden hacer esas cosas Hostia 17 estadios, mira Barcelona La plaza Cataluña supongo que será Nueva York, madre mía Tokio estaba ya en el anterior, Amsterdam también Barcelona, Roma, madre mía Que guapo chicos, que guapo por favor Que puta pasada Lagos también, río de Janeiro grande Del FIFA Street el 1 Bueno Ese regate ya estaba eh Pero me acuerdo Los modos, a ver kickoff 5 contra 5 Sin reglas, hostia eso va a estar guapísimo Survival What? Ay gameplay, ay que guapo Bueno, 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 bueno ¿Volta Tour? No, 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 no me jodas Ay por favor Ultimate team hasta luego compañeros O sea, o sea Buah, es que estoy flipando chicos No me lo puedo creer Estoy flipando, estoy flipando tío What? No, que guapo Por fin se puede hacer estas cosas Encima con fútbol femenino Se regate por cierto También estaba ya Este también Pero que habéis hecho eh Os quiero muy fuerte ahora mismo O sea, voy a Vancouver ahora Vamos, si os hago ahí un homenaje Me cago en la puta Madre mía que guapo Dios Tremendo Por favor, tremendo Madre mía chicos Que brutalidad O sea, estoy flipando todavía De verdad Me hace mucha ilusión esto Llevo muchos años esperando esto Ya sabéis que esto es lo mío Es que esto es lo mío Voy a seguir subiendo vídeos también de Ultimate Team Pero es que Bueno, vamos a ver las novedades de FIFA Volta Porque estoy nervioso Vamos a ver que han ido poniendo Vale, a ver Crea tu jugador Personaliza tu avatar dentro del juego Esto me encanta Porque si Cabe la posibilidad Como en los anteriores Bueno, en el último FIFA Street Mejor dicho Puedo crear todos los jugadores que yo quiera Puedo hacer un equipo de youtubers Que es lo que quería hacer Que el año pasado Intenté también hacerlo Este año también Pero es que La personalización era muy No sé Había muy poca cosa la verdad Juega a tu manera Juega a las modalidades 3 contra 3 Vale, sin porteros 4 contra 4 4 contra 4 extremo 5 contra 5 Y fútbol sala profesional Me encanta Pero si esto fuera poco Fútbol Volta Incluye canchas de distintos tamaños Con y sin paredes Sí, esto pues Como en los anteriores O sea, brutal Es que estoy flipando Y los modos de juego Me parece esto una pasada ¿Vale? O sea, porque está Crea tu plantilla en mundo Volta Guía a tu jugador En el modo historia de Volta Juega por el ascenso O por salvarte del descenso En la liga Volta O sea, es que Vamos a tener ligas O sea, ya sabéis que Yo supongo que será como temporada Es que habrá hasta La primera división Vaya, en el último FIFA 3 también estaba Así que Regateando esta primera división Vuelve Pero en FIFA Volta Para los que Lleváis siguiendo Hace mucho tiempo O sea, esto es que Es una brutalidad Estoy muy contento Muy feliz de ver esto De verdad Enhorabuena EA Sports O sea, cuando hace las cosas bien También hay que decirlo Brutal O sea, mi más enhorabuena O sea, en serio Grande EA Sports Joder, por favor Y bueno No han puesto así Nada más O sea, os recomiendo Que veáis el vídeo De Chigre Donde vais a tener Toda la información Sobre este FIFA Volta Lo dejaré en la descripción Él os puede contar Pues más información ¿Vale? Que él tiene de primera mano Así que os recomiendo Que vayáis a su vídeo Y una cosa que he visto Que me ha encantado Del trailer Es que, joder Hay bastantes modos de juego No es como No sé, yo me esperaba A lo mejor Pues bueno FIFA Volta Puedes jugar FIFA Street Un poco y demás Hay divisiones Vale, no, no O sea, es que ahí Está el modo de historia Que han sustituido El modo de Alex Hunter Por el modo de historia O sea, tendremos FIFA Volta Modo de historia Que lo vais a tener todo En el canal Es que va a ser espectacular esto De verdad O sea, es que estoy flipando todavía No me lo creo Estoy haciendo este vídeo Estoy muy contento De tener FIFA Volta FIFA Street De nuevo En la saga FIFA Aparte del modo de historia Tenemos pues El World Tour Por así decirlo Que lo teníamos en el anterior FIFA Street Que molaba muchísimo O sea, que vamos a tener Modo de historia Luego también el modo de juego Este que, bueno Es el World Tour Ya tenemos dos modos para jugar Y luego encima las divisiones Y espérate que no haya Bueno, a lo mejor No han dicho nada No creo que haya torneos Que también estaba En el anterior FIFA Street Pero bueno Estoy súper contento Yo creo que Se le va a tener que echar Muchas horas a este juego Así que genial Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo También puede ser que haya Leyendas de FIFA Street En este FIFA Volta Y demás De verdad os recomiendo Que os paséis por el vídeo De Chigre Porque él os va a explicar Absolutamente todo Lo que se sabe hasta ahora De FIFA Volta Así que ir a su canal Y nada, de verdad chicos Espero os haya gustado el vídeo Decidme ¿Qué esperáis vosotros De este FIFA Volta? Si os ha gustado Pues el trailer Las cosas que Bueno, que han dicho Y demás Y nada Espero os haya gustado el vídeo Nos vemos próximamente Con FIFA Volta De verdad Tengo unas ganas De que empiece todo esto chicos Pero como en ningún año Este tiene que ser mi año De verdad Estoy muy motivado Con esto de FIFA Volta De verdad Y además Luego tenemos Ultimate Team Que igualmente Pues yo voy a seguir jugando Así que No sé Estoy muy contento Ahora mismo De verdad Tenía muchas ganas De que saliera esto Y nada Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Yo me despido Me voy a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!